No hablo de esta iglesia, hablo a nivel general de todas, de España y del mundo. Que todos los que vienen al culto no han nacido de nuevo. Amén. Así es. Y por lo tanto no se pueden beneficiar de los beneficios que hemos hecho. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Quién? Atención. ¿Quién sí y quién no ha nacido de nuevo? Sencillo. La Biblia es sencilla, Óscar. Muchas veces la ha complicado a nosotros. Dice la Biblia, por sus frutos les conoceréis. Ningún buen árbol puede dar buenos frutos y ningún mal árbol puede dar buenos frutos. Así que por sus frutos les conoceréis. Ahora bien, ¿qué frutos siguen? Aleluya. ¿Qué frutos siguen? A los que han nacido de nuevo. A ver si encuentro los frutos que estaban mal. Dice la Biblia, Gloria al Señor. Uno de los frutos es el siguiente. No es un fruto, pero me lo sé de mejor. Y si no me lo invento, pastor. Todo aquel que ha nacido de nuevo hace justicia. Todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo. Amén. Y todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Amén. Amén. Porque no puede pecar. Biblia. Porque la simiente de Dios está en él y es nacido de Dios. Amén. Atención, hemos dicho. Siempre hemos dicho ¿y quién no peca? ¿y quién no hace lo malo? Si la Biblia dice que no hay justo ni alguno. Verdad, todo eso es verdad. Pero también la Biblia me declara que es imposible que alguien haya nacido de nuevo y practique el pecado. Es cierto. Una cosa es caer y otra es practicar. Atención, Spurgeon dijo He visto ovejas con mucho respeto manchadas de barro pero nunca he visto ninguna que se revuelque en él. Amén. Eso, eso, eso. ¡Gloria! Porque una cosa es caer por accidente y otra es practicar. Y otra cosa es tirarse. Amén. Una cosa es caerme en la piscina y otra cosa es que me vaya a bañarme. Amén. El que se va a bañar y me vais a extender así en la piscina con mucho respeto va vestido de piscina va gozando pero el que se cae en la piscina por accidente pasa mal rato pasa mal día pasa mal a sol y va a ello Así no es el que ha nacido de nuevo y el que no El que ha nacido de nuevo va y la goza pero el que ha nacido de nuevo cuando cae pasa mal rato pasa mal día porque no quería hacerlo Amén. Amén. ¿Qué diferencia había este perro y entre Judas si uno lo negó y otro lo entregó es que Judas iba a ello sin embargo Pedro se creía y le amaba tanto al Señor y le asustaba tanto la idea de caer y de negarle que fue capaz de entregar o de porfiar al mismo Cristo porque una cosa es caer por debilidad y otra cosa es caer por reverdía Gloria Tengo que ser creado porque soy mi iglesia y les amo mucho Amén. ¿Vale? Yo o cualquiera de mis hermanos y mis hermanas que han nacido de nuevo me puedo emborrachar no como regla ni en ocasión no por accidente por respeto a los lutos un acontecimiento estoy a gusto con la familia me he salido la mano y me he emborrachado que está mal que es pecado pero no soy hijo de Dios por eso claro que sí un hijo de Dios se puede emborrachar por accidente pero no puede ser un borracho Amén ahí está un hijo de Dios se ha visto mal y no tenía un nudo y ha engañado y ha estafado a un amigo mal está y es pecado pero un hijo de Dios no puede ser un estafador Amén 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 Atención a esto que estos buenos escuchen yo y el Luis me puedo enfadar con el Luis incluso de mí Amén incluso tener una temporada que con las cejas los dos hemos nacido de nuevo claro que sí pero yo con el Luis no me pudo estar durante años sin orar Amén y guardando rencón Amén que si yo y el Luis hemos nacido de nuevo ni yo puedo orar ni él puede orar tú como hija de Dios te puedes enfadar con otro hermano pero si llevas años sin hablarte con la hermana haz tu mensaje que a lo mejor Amén Gloria Gloria no quiero entretenerme que tengo un castigo de ser pesado se notan los hijos de Dios un hijo de Dios está dominado y no está atado Gloria a uno que no ha nacido de nuevo le puedes mantener atado en el colo predicando en la frenda está atado pero a la primera de cambio va a romper la atadura porque no está dominado pero cuando esté dominado los mandamientos de Dios para el nacido de nuevo no son ataduras es un gozo del espíritu que tiene algún frío Amén y la pregunta es inevitable a la luz de la palabra querida iglesia le pregunto y no me contesten ¿ha nacido de nuevo? ¿le duele al cercar? ¿es un hijo de Dios? ¿o es un hijo del sistema? ¡Oh! ¡Santo! si le duele al pecar si cuando cae se le riesga el alma tengo que decir enhorabuena usted es un hijo de Dios y por lo tanto usted se puede beneficiar de todas las promesas del Señor pero si todavía ve que no ha nacido de nuevo tengo una buena noticia para usted la sangre de Cristo todavía está caliente el brazo de Jehová todavía nos ha voltado y la mano de Dios está para encenderte y hoy Dios el Espíritu Santo está llamando a tu corazón y dice la Biblia si hoy escuchas la voz de Dios no endurezcas tu corazón hable de tu corazón hable de tu vida basta ya de vivir con el sistema basta ya del muy delicioso iglesia que de esto depende la vida que si no lo hacemos de nuevo contamos en el reino de los cielos pero en esta tarde hoy está abierto las puertas del cielo y te pregunta ¿cuántos desean la muerte de nuevo? ¿cuántos quieren estar en ese reino? y gritar un puente a ver ¿por qué no levantas tus manos y despiertas a volar? Aleluya gloria a tu nombre a la gracia con acciones ¡Gracias!